Todo el mundo, todo el mundo habla de que España va como una moto. Todo el mundo que sea socialista, ¿no? España va como una moto, la economía española va como una moto. Lo cierto es que España sí puede ir como una moto, pero como una moto que está agripada directamente. Los datos que nos vienen diciendo es que, por ejemplo, España es el cuarto país de Europa donde hay más posibilidades de exclusión social de la gente. Un 26% de la población está al límite de la exclusión social. Nos dicen también los datos que desde que Sánchez está gobernando, la reta per cápita en España ha bajado un 2,6%. O sea, sé que somos más pobres. Sin embargo, sale Sánchez tan campanudo y dice que en España, amigos, que en España se progresa. Y que viene la derecha a acabar con las políticas de progreso. ¿Progreso de qué? ¿Progreso en la deuda pública? ¿Progreso en el paro? Por cierto, a ver si ya se contifica el paro. De una forma realista, porque entre los 700.000 ninis, entre los 700.000 tipejos que nunca van a trabajar y que siempre se han dado de baja en la seguridad social, y el millón de parados que tiene guardado en el bolso doña Rogelia, aquí los datos de paro serían otros. Y la situación es otra. Pero sí simplemente ustedes bañan al mercado. Si ustedes van a comprar costillas, casi cuestan el doble. Si van a comprar un chuletas, o un chuletón, por ejemplo, casi cuesta un 60% más. No digamos la fruta. La fruta. ¿Y todo esto es por culpa de la guerra de Rusia y Ucrania? No, amigos. Todo esto es porque ha habido una presión fiscal brutal, una subida de precios brutal, un acoso a los sectores agrarios y agrícola brutal, que nos lleva a una situación límite. España ahora mismo está paralizado el consumo. O sea, si España está viviendo, sobre todo es del tema del turismo. Pero sí, vamos con una moto. Vamos con una moto. Luego le vamos a hablar, atención, que hay un empresario muy famoso, atención, un empresario muy famoso, luego hablaremos de quién es, que iba mucho a Congreso de los Diputados con el Tito Berni y el mediador. Y este señor, pues después de pasar por el Congreso y hacer los sanchullos oportunos, pues participaba en grandes fiestas y grandes orgías. Ahí se lo dejo. Luego se lo voy a leer. Porque sigamos hablando de Sánchez. Hoy dirá Sánchez que él no utiliza el Falcon. Por cierto, los datos dicen que lo ha utilizado más de 450 veces, más que Zapatero, que mira que lo utilizó, mucho más que Rajoy y mucho más que Arnal. Él dirá que no ha pactado con los Batasunos. No, no hemos pactado con los Batasunos. Él dirá que Podemos es una socialdemocracia limpia y que no tiene nada que ver con el chavismo. Dirá que la pandemia la gestionó mejor que nadie, aunque fue el país donde más cayó la riqueza de todo el mundo, junto a Argentina. Nos contará un rollo Macabeo, amigos. Por eso esto es de las entrevistas de Sánchez, que parece que va a llegar a algo, pues no van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque tantas veces, viéndole hacer el canelo, llega ya un momento que uno se harta. Ahora dice que es que hay intereses económicos que quieren que él pierda las elecciones. Pero si todos los intereses económicos, las grandes empresas del IBEX han estado apoyando, si tú controlas el Estado de un lado a otro, si no solo que controles el Estado, sino que controlas todas las instituciones, si eres el presidente con menos apoyos populares de la historia de la democracia, con más poder que ha habido en este país, si eres un pequeño tirano, ¿quién son los poderes económicos? No, no, no se lo cuento. Se lo cuento después de la publicidad. ¿Quiénes son los medios de comunicación que directamente le atacan a usted? No, 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 no se lo cuento. Se lo cuento después de publicidad. ¿Cómo va a contarlo? Si los medios de comunicación los tiene todo Sánchez. Si las grandes empresas le apoyan a Sánchez. Si el Estado le apoya a Sánchez. Si tiene todo él. Pero sin embargo, amigos, tiene que inventarse como se inventan estos populistas de tercera, historias tristes para engañarnos a todos.